Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta casa, a la Diputación Provincial de Huesca, que es la casa de todos. Hemos montado para hoy una exposición que espero que sea del agrado de todos. Se titula Paisajes privados. Se puede definir como una historia de amistad y de intercambio cultural. Paisajes privados es un proyecto de innovación artística que se inauguró el 28 de marzo y estará en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial hasta el próximo 11 de mayo. La sala de exposiciones es un gran contenedor en el que se exponen todas estas obras de arte y precisamente el gran reto de la Diputación de los técnicos ha sido el compartir todo este espacio en las más diversas disciplinas. Además, lo interesante también de esta exposición es que una vez que se acabe aquí, la incluiremos en las exposiciones itinerantes para que se pueda ver en todos los municipios que estén interesados de nuestra provincia. Y Pies es un lugar geográfico que se presta por el lugar, la tranquilidad, la belleza, el espacio, el tiempo. Es un lugar donde, por su naturaleza, es apropiado para el encuentro de las personas. Es un lugar donde todo el mundo que tiene algo que decir lo puede decir. Y Pies, además del lugar donde vivimos Monse y yo, o sea, es un lugar donde es idóneo para el encuentro, para la realización, para el encuentro de personas que tienen algo que decir o que escuchar, hablar. Es un lugar donde se han realizado eventos importantes. Pero es un lugar donde la gente, o sea, el conocimiento de la gente está al servicio de los demás también. O sea, es una manera de vivir con nosotros mismos y con los demás. Paisajes privados surge desde la iniciativa de un encuentro de artistas creadores para realizar un proyecto en que el encuentro es parte esencial y creativo. Es una manera de trabajar y intercambiar una obra que sirva los conocimientos de unos hacia otros. Paisajes privados es un proyecto que nace en el año 2006 con un grupo de creadores, en concreto 23 personas que se reúnen en Ipiés, en casa de Miguel Mainar y de su compañera Monse y deciden, en virtud de un proyecto común, intercambiar una serie de experiencias creativas. Fruto de esas reuniones surgen 22 libros, objeto o contenedores con forma de libro, 21 de los cuales tenéis aquí representados, mientras que el número 22 han sido cedidos a la Diputación de Huesca para que participe en un circuito de itinerancia. Cuando la Diputación conoce el proyecto Paisajes privados, los libros ya eran una realidad. Por lo que nos planteamos dar un poco de continuidad al proceso y entender la sala como el contenedor número 23. En este sentido, lo que le planteamos a los participantes fue que reinterpretasen su trabajo en función de un espacio en tres dimensiones. Pilar Monserrat es escultora y aunque el trabajo del libro estaba limitado a las dos dimensiones, para la sala, en este caso, planteó una pieza en tres dimensiones, una escultura. En el caso de Soledad Franco, también escultora, lo que ha realizado son tres estelas de gran formato en estaño que van un poco en paralelo al trabajo que planteó para el libro. José María Lacoma es una artista que en realidad trabaja en muchas disciplinas. Lo que ha llevado a sala es parte de los trabajos que realizó para el libro, que consisten, como veis, en planchas metálicas grabadas al ácido. Y en el caso del pintor Miguel Maina, planteó la finalización de la serie de Paisajes privados con el tríptico de grandes dimensiones que podéis ver. Pilar Anglarín ha planteado esta instalación para la sala, constituida por esta manta, y esta serie de dibujos que sí que guardan una estrecha relación entre ellos y con el trabajo del libro. El fotógrafo Pepe Baeza, de Barcelona, ha planteado un trabajo que habla sobre las islas de la autopista que no deja de ser un territorio de nadie y una manera muy particular de entender el paisaje privado en este caso. Tenemos también el trabajo de Nieves Faraldo, que es la creadora que ha realizado las cubiertas del libro y que ha planteado esta especie de paisaje pintado sobre la misma piel de la que están constituidos los contenedores. Dani Morata ha planteado dos obras de grandes dimensiones para la sala, mientras que Ana Laje ha preferido llevar el trabajo del libro a pared con una selección de paisajes de Ipies y de la costa gallega. Tenemos también uno de los trabajos audiovisuales que hay, que es del diseñador Jaime Lloro. Una instalación de David a Diego, que como podéis ver está constituido por un dibujo en pared y varios dibujos que pertenecen a los libros en sí, tenemos esta instalación de Juan Casbas, que partiendo de uno de los dibujos del libro está deconstruido en función de una serie de planos. El trabajo de Elga Dietrich, que en este caso procede también del libro y que es una historia muy lúdica, muy divertida. Nuno Almeida, paisajista portugués, que lo que ha planteado, como podéis ver, es una instalación de paisaje dentro de las murallas. En la zona del fondo tenemos la instalación de Fausti Llucia, consistente en una serie de dibujos que proceden también de los libros, un poema y una instalación de calderos con goteo. Lluís Durán ha diseñado una joya con el tema de paisajes privados, una joya que además guarda en su interior una serie de semillas de lavanda. Y bueno, podemos ver en paralelo lo que es la joya que ha sido un poco el final del proceso y dos de sus trabajos planteados en el libro. Teresa Martínez, acuarelista, que ha planteado una pintura, siguiendo un poco los mismos presupuestos plásticos que se recogían en su trabajo del libro. Y aquí tenemos dos audiovisuales, uno perteneciente a Ramón Díaz, constituido por tres monitores en los que se pueden ver contrapuestos una serie de vídeos de un minuto de duración. Y la pieza que han creado para la ocasión, Juanjo Javier y Pilar Oliván, que colocan paralelo un poco lo que es la imagen y la música de 22 piezas compuestas por Juanjo Javier. A todo lo que habéis visto habría que añadir la participación de Vox Suavis en este proyecto, con una serie de músicas antiguas y con la presentación del CD en la que ha colaborado Juan Magui. Además, también tenemos que mencionar la participación de Javier Brun, gestor cultural, que su participación ha consistido en elaborar el texto para el catálogo, que un poco vuelve a reunir el trabajo de todos los artistas. Y yo creo que es fundamental también destacar el trabajo que han realizado los servicios técnicos de la Diputación de Huesca, que el montaje ha sido complejo y han realizado una labor estupenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!